3 minutos con el ruido Ha pasado un año del intento de asesinato de la vicepresidenta de la nación, una causa que ha sido tratada como una causa penal ordinaria y con su elevación a juicional lo que tenemos hasta hoy es que los presuntos autores son personajes marginales y violentos, alejados de todo acto de terrorismo, una causa que ha evolucionado como si fuera un expediente más y solo por la intervención de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner quedó expuesta una vez más la inacción y la desidia de todo el aparato judicial. Hay los que todavía creen que el hecho fue una puesta en escena, otros, y lo que es peor, es que el hecho fue cierto, pero que Cristina, Cristina se lo buscó. Enumeremos algunos hechos llamativos. Teléfonos que borran sus contenidos en el propio juzgado. Vendedores de copitos que tienen servicios de abogados carísimos. La historia es que la hermana del exfuncionario Caputo paseaba por un barrio y vio una carpintería que no existe y le otorgó a un improvisado carpintero, líder del grupo Revolución Federal, 13 millones de pesos a cambio de algo o de nada. Hablamos de Caputo, el hombre de los fondos buitres, el mismo del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. En los bordes, y quizás hasta en el propio centro de Juntos por el Cambio y el Pro, aparecen estos nombres y otros elementos llamativos. Incluso hasta la posibilidad de que haya estado involucrado un diputado, Gerardo Milman, el sindicado por un testigo de decir cuando la maten yo estoy camino a la costa, y al que la jueza nunca le requisó su teléfono. Cierto es que para encontrar culpables se necesitan de evidencias, y para restablecer responsabilidades penales uno necesita pruebas. Algunos pueden alegar que el obtenido nunca fue lo suficientemente potente y concordante con las exigencias de un proceso penal para condenar. Pero ante la magnitud y la gravedad del hecho, un intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación debe existir por parte de la jueza e incluso de todo el aparato judicial. La voluntad de agotar recursos y esfuerzos para encontrar esas pruebas, de buscarlas, vaya solo como una muestra de la desidia entre tantas, por ejemplo, que los empresarios que contrataron la inexistente carpintería nunca fueron llamados a indagatoria. O la inacción de la misma Corte Suprema que no reforzó nunca el personal del juzgado interviniente para que se priorice la investigación del ataque. Más allá de cualquier interpretación, la invariancia trae a escena el personaje central de estos tiempos, el aparato judicial, su degradación y su doble conducta, y la expuso nítidamente en la causa vialidad, por la cual la vicepresidenta se considera proscripta de turnos electorales. En la causa vialidad, la justicia procuró la intervención de dos fiscales y un equipo enorme para su desarrollo. Para terminar, Tía Porota me muestra una foto de la jueza de la causa junto a un fiscal, el fiscal Stornelli, el de las sortijas, el rebelde ante citaciones de otro juez, y me dice, el fruto nunca cae lejos del árbol. Un refrán y una foto son suficientes para entender toda la investigación del magnicidio a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. El ruido de las nueces. Radio Sin Cáscara.